Gala Cultural Miren, se inaugura una nueva forma, una gala engalanada, se trata de estar en compañía de Reynaldo Dizla, que por suerte todo el mundo le conoce, desde hace mucho tiempo. Ay, en mi casa me conoce. Y a Jane de los Mares, y en la escuela donde doy clases. Sí, no obstante, uno de los autores de los dramaturgos dominicados más laureados, más reconocidos y más prolíficos, por igual, llega en esta ocasión, a propósito de lo que ya vieron ustedes en pantalla, de la puesta en circulación de Jardín de Catástrofes, cuentos brevísimos sueltos, 1980-2012. Esta bella publicación, porque además está exquisitamente ilustrada. Con ilustraciones del propio autor, tengo entendido. Sí, sí, claro. Sí, sí. Claro. Ah, porque tú también estudiaste con Willy Pérez, pintura. No, con Fran Almanza. Ah, con Fran, con Fran. Con Fran Almanza. Son gráficas. Sí, yo te recuerdo. De la escuela de la Bauhaus. Exactamente, así es. Entonces, estudié dibujo también, a decir que no estoy improvisando. No, 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 no. Supongo que por aquella necesidad intrínseca del teatro, de crear también espacios para el montaje de los textos. Bueno, fíjate, me surgían los cuentos en todos estos años. Algunos se publicaron en el 1980, en el taller César Vallejo, en un volentín que se tiraba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A la hora de yo ver todos los textos juntos, dije, pero hace falta como gráfica. Hice dos, dije, pero la voy a hacer todas. Y duré como un año haciendo pacientemente cada una de las gráficas. ¿Es la primera vez que sucede que te embarcas en ilustrar tus propios libros? Sí, en ocasiones anteriores, mis libros los ha ilustrado Kilia Llan. Bueno, los libros infantiles. Sí, sí, sí. Pero en esta ocasión, como que salió espontáneo. Empecé a hacer las dos gráficas y por ahí continué. 52 gráficas tiene ese libro. Ignalo, esto me permite. Son relatos brevísimos. El hecho de que tú puedas fusionar talentos, en este caso, en esta publicación de Jardín de Catástrofe, me permite preguntar al autor, al creativo, si tiene un método particular que le conduzca al objeto de creación. De tal suerte que lo mismo resulte al dramatizar algo, al contar una historia teatralmente, que al fusionar otros talentos como es el de artes prácticas. Yo diría que cada cuento tiene una historia y una técnica. Llega espontáneamente como una imagen, como un suceso, como un bombillo, el bombillo clásico que se enciende y uno empieza a procesarlo. Uno toma, en mi caso, tomo algunas notas y luego, si hay algo que investigar, empiezo el proceso de investigación. Para los creadores latinoamericanos, ese es un problema, la falta de investigación y de reescritura. Yo, desde jovencito, investigo cada aspecto que concierne con el tema que estoy tratando, la psicología de los personajes, y empiezo el proceso de reescritura. Claro, debe estar patente ese momento de inspiración que no se pierda por la aridez de los datos históricos. Esto hay, aquí hay realismo, hay fantasía, está todo mezclado en este libro de relatos brevísimos. Permíteme, Yanela, pero permíteme un segundito para darle continuidad a donde voy. Adelante. Tú te vas a poder ocupar del prólogo, pero yo quiero ocuparme. Están pasando las gráficas. Sí, las gráficas. Pero yo quiero, ella se va a encargar del prólogo, yo quiero encargarme del epílogo, porque me llama particularmente la atención, hasta el punto de que el autor, usted, ha decidido traducirlo. Sí, si me permite, yo tengo un prólogo. Sí, sí, lo sé, el señor. Sí, es un prólogo que destruye el prólogo, dice, yo, el prólogo. Prologo este jardín de catástrofes. Prolongo y demoro su lectura. Soy como prologuista prescindible. Así que, descabezándome, desprologándome y desprolongándome, chas, desaparezco. Desaparece. Y me parece que también hizo un epílogo. Sí. A ironizar tu poco también, ¿no? Hay, 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 hay una ironía. Y el apéndice también. Oye, dice el epílogo, estoy morido, credo. Creo. Ni anzoyo épico tampoco nírico, ni lo cosno ni pío de las madrastras aquí epigonadas, ni sepo un epícolo del título de este libris epistematizado. Así que, déjeme en pis y lorquese a epilogar a su maldita madre Feldra. Traducciones. Estoy muerto, creo. No soy épico tampoco lírico y conozco nada de lo aquí tratado. Ni sé el título de este libro. Así que, déjeme en paz y váyase a epilogar a su maldita, a su madre Selva. Ah, ah, ese es el estilo. A su madre, ese es el estilo. Es esta noche que se pone en circulación. Se pone esta noche a las 7 de la noche. Pero tiene, tiene, hay muchas actividades hoy. En la Biblioteca Nacional. No, pero los amigos míos van para esta puesta en circulación esta noche a las 7 en la Biblioteca Nacional. Pedro Enríquez Ureña. Los amigos que no faltamos a ninguna de las puestas en circulación. Claro, está, mira. Quienes quieran saludar a Guillermo que no va para Engombe hoy, lo pueden ver allá. Sí, lo pueden ver allá, es verdad. Sí, sí, sí. Jardines Catastróficos. ¿Cómo surge la temática? ¿Te había provocado un tema en específico? No, hombre. Eran cuentos sueltos, como dice aquí. Y al juntarlos todos, vi que la mayoría trataban alguna catástrofe personal o social. Y dije, pero déjame sacar lo que no son de esto. Y tomar esta masa que son de relatos catastróficos y juntarlo en este libro. Pero no hay un hilo conductor temáticamente hablando. Bueno. Varían los temas, ¿no? Acabo de tener el libro en las manos. Te digo, hay... Se supone que para haber entrevistado debía haber leído el libro, ¿no? Pero como no fue así el proceso... Es una mezcla. Hay algunos cuentos en Sibaeño. No hay... Recupera el habla. Pero tienen algo en particular. El hilo conductor podría ser este. Sí, sí, sí. Todos son personajes hablando, contando algo. Es decir, son una especie también de monólogos. Se habla en primera persona. Alguien está contando siempre. Siempre. Ajá. Es una constante. Y piensa el dramaturgo cuando está... Y ahora vamos a hablar un poco de teatro, Reinaldo. Piensa el dramaturgo, tú como dramaturgo, cuando estás escribiendo. Eh... El montaje de tu obra. Eh... Es la escena. No, fíjate que... Yo... Si es viablemente, escénicamente hablando... No, no, no. Nada de eso. Yo no me lo imagino en un teatro. Me lo imagino en la realidad. Y metodológicamente creo que es lo correcto. Uno no debe imaginarse que los personajes están en casa de teatro o en Bellas Artes. Sino que están... En la vida. En Jánico, en la casa de fulano de tal, sentado en la sala esperando un café. Claro. Es decir, a menos que la obra ocurra en un teatro, no debes imaginarte el teatro. Eso me ha dado resultado. Sí, porque he oído opiniones de otros autores latinoamericanos opinando sobre la intervención escénica. Cómo ellos imaginan la estética y el estilo de su obra teatral. Fíjate, como dramaturgo yo no dirijo escenógrafo. Porque tú también actúas. Tú también actúas. Sí, también. Y entonces... Yo cuando me toca dirigir, aparto lo que es el autor y la veo como una obra independiente. Hago el esfuerzo para eso. Y... Pero fíjate, hay una obra, sí, que yo la pensé cómo podría significarse en la sala de Bellas Artes. Pero era como algo que tenía que ver con teatro o en el teatro. Pero la realidad se piensa como ella. No como realidad escénica. No como algo que va a ser visto en un teatro. Yo lo decía por tu talento multidisciplinar, actor, dramaturgo, director teatral. Es decir, tres oficios que obligatoriamente tienen que dar... Eso tiene un nombre, hombre de teatro. Hombre de teatro, Moliere, Shakespeare, Sófocles, hacían todas esas cosas. Debe... Iván García aquí, Franklin Domínguez. Franklin Domínguez. Afe Cerulla, hacen todo eso también. Debe de faltarle. Tú mismo. Afe Cerulla actúa también. También. Sí, pero ya no le interesa actuar, me digo. Debe... En una sola obra actúa. Debe de faltarle. Leyenda de un pueblo que nació sin cabeza. Que se presentó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí, sí. Y era teatro callejero también, ¿te acuerdas? Sí. Salían con una... Ah, bueno, sí, sí. Empezaba fuera de la sala. Fuera de la sala. Debe de faltarle al dramaturgo, al creativo, algún tornillo. Sí, claro que sí, porque es una locura. Es una locura. Porque es que hay tornillos de más también. No hay que tener tantos tornillos. Guillermo lo sabe. No hay que tener tantos tornillos. Mira, Reinaldo, un gran placer y un gran honor. Nos vemos esta noche a las 7. Ya nos veremos. En la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sorena. Exacto. Pronto veremos en escena finalmente que hoy es cine y tenemos a don Pericles Mejía, que lo invitó William Simón a entrevistarlo. Pericles Mejía me dijo también que va esta noche a la Biblioteca Nacional. Claro, claro, es un asiduo. Nosotros somos, verdad, don Pericles, presidente de su fan club. Usted es vocal y yo soy la presidenta. Gracias, Reinaldo. Gracias a ustedes, Guillermo y Yanela. Gracias, Reinaldo. Encantada.